Oh, TG, oh, come on, take it down now Deja que suene el barrio, voces y voces de un flow extraordinario Asesinando los background como sicarios, aka, somos los templarios Esto es brutalidad en el escenario, así que peces salgan de su acuario El bombo es mi código binario, yo camino como soy, mi rap es ordinaria Aclaro, en el rap de aquí hay más cerdos que diamantes y un montón de putas Buscando recostarse de alguien con proyección para buscar fama presentada Y brillar como un cantante, ah, mi mente insana, gana más Al respeto que fama y es cortante como una katana pana Yo rivo y brinca brujas y surriana pa' tratar de matatar y criticar mi primera plana Yo tengo un don que de versos responden Un maratón de letras que en mis discos duros se esconden Y solo espero su engorde para que nadie la pare cuando te fuera de borde Aspiro mi ego se abombe cuando tenga al frente a vocales que no corresponden Inacta, exacta, candy de garra a garganta, cuerda vocales se espanta Letras son tantas y levita tus piecas y sus plantas Libido es libido, cápido cuando hago un tema muy rápido Sonidos, sólidos, cánticos, sabidos, qué, qué pero cástico, épico Es típico, minimizo tu rap de plástico, soy drástico Sin ofrecer plomo aquí, te humillo aquí ya tu fanático Yo no me canso mis compis, ni más poseo que en banda Creo mis propios destinos, pateo el cretino que en ego se agranda Preparate para toda esta violencia y su tenda Con el mic, con la copa y la landa Se aparatan desde estandar libero con banda Un caso que es violento, rítmica, métrica, acento Que no aparento, rápido alento, así que tú atento Flow incremento, me represento cuando patento Un increíble talento Yo represento flow mientras viva Quiero conciencias abiertas más que cosas arriba Yo represento flow mientras viva Quiero conciencias abiertas más que puños arriba Revela aquí, ante la farándula y su doctrina Esto supera el comercialismo que Calonder ya lo discrimina Devuelta el panzer, motherfuckas negros de rimas de danza Libero de lancer, ya regresa Y te darás cuenta como tu grito me endereza Mi rap te embereza con belleza Al alcanzar un gran nivel de desenvolvencia que hoy se expresa La gelidop se torna, velocidad capaz que te corrompa y conforta La socialité, oh mon diecio, la première S'il vous plait, represento a la socialité Mon j이에zo, la primera, s'il vous plase, represent la socialidad Gracias por ver el video.